¡Casi al mediodía! Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a Casi al mediodía. Permítanme mandar un beso a cada uno de nuestros pequeñitos en todo el país. Esos niños que nos hacen tan felices, tan alegres, la vida tan simpática. ¿Qué haríamos sin los niños, no es cierto? Quiero decirles que hoy, en Casi al mediodía, vamos a hablar de la realidad de nuestros niños. ¿Cómo estamos en Bolivia? Al margen de los festejos y de la alegría que sí la merecen. ¿Cómo estamos en pobreza? ¿Cómo estamos en abandono, en educación? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar enseguida con importantísimos invitados, personalidades, autoridades que conocen acerca de este tema. Pero ahora sí, Oscarito, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Casimira y bienvenidos todos en este día especial, como usted lo dijo, en el que quisiéramos tener de aquí en más niños con mejor acceso a la educación, con buena alimentación, con más respeto y cariño y menos violencia. ¡Feliz Día del Niño a todos los chicos de Bolivia! Y así empezamos, Casi al mediodía. Así es. Bueno, yo decía, ¿qué haríamos sin nuestros niños, Oscarito? Porque son nuestro impulso para todo, para trabajar, para sonreír, para vivir, para todo. Son la cosa más tierna y dulce que hay en el mundo. El futuro originario, ¿no? Que no falte en la casa para nuestros niños, Lifebuy nunca, por favor, nos protege contra el 99.99% de las bacterias. Ya lo saben entonces, a tener a la mano, a mandarles en la mochila al colegio, este gel que es extraordinario. Lifebuy líquido, mata el 99.99% de las bacterias en tan solo 10 segundos. Bueno, hoy hay mucho que hablar acerca de nuestros pequeñitos, por eso volamos aquí en Casi al mediodía. Este invitado es un luchador por la educación de niños y niñas y también adolescentes. Su trabajo está enfocado en la reducción de la violencia y la mejora de los servicios de protección de gestión social en los diferentes países donde le ha tocado estar como representante de UNICEF. Marco Luigi Corsi, representante de la UNICEF en Bolivia, nació en Roma, Italia, y es especialista en ciencias políticas y sociales. Llegó a Bolivia en agosto del 2011 luego de haber desempeñado el cargo de representante adjunto para la UNICEF en Indonesia desde el 2008. Fue responsable de la planificación, gestión y ejecución de un amplio programa del país y proporcionó dirección técnica al sistema de evaluación común y al progreso del marco de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo, al tiempo que promovió el programa conjunto con el gobierno y otras contrapartes. De marzo del 99 a octubre del 2001 desempeñó el cargo de oficial de planificación, seguimiento y evaluación en el centro de apoyo de la UNICEF en Somalia, ubicado en Nairobi, Kenia, donde ofreció su capacidad de liderazgo brindando apoyo a tres oficinas de la zona en todos los aspectos relacionados con la planificación, análisis, seguimiento y evaluación del programa país. Desde septiembre del 2005 a enero del 2008 se desempeñó como especialista de planificación, seguimiento y evaluación en Yakarta, Indonesia, donde realizó una labor de promoción de los derechos de la infancia ante las autoridades con base a evidencias para la toma de decisiones a nivel nacional y local en apoyo a las políticas y estrategias sobre asuntos de la infancia. Durante tres años fue representante adjunto en Asmara, Eritrea, siendo el responsable de brindar apoyo técnico al programa de país. Actualmente es el representante máximo de la UNICEF en Bolivia. Hoy, en casi al mediodía, Marco Luigi Corsi. Bueno, no saben lo contenta que estoy de tener a este señor aquí, en casi al mediodía, al máximo representante de las Naciones Unidas en el programa. Bueno, usted ha llegado el 2011 a nuestro país. Exactamente, siete meses, hace siete meses. ¿Y está contento? Muy contento, muy contento. Lo tratamos bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Soy, pienso que soy el representante más alto del mundo en UNICEF, porque estoy en la base de cuatro mil metros. Además. Es, además. Es verdad. Hay mucho por hacer, ¿no?, por nuestra niñez en Bolivia. Sí, hay muchos. Hay una tendencia positiva, como vamos a hablar, vamos a ver después. Pero hay también redes y desafíos. Pero por esta razón estamos acá. Bueno, usted es un hombre que ha viajado muchísimo y ha podido ver diferentes realidades. ¿Cómo ve la nuestra? ¿Cómo ve la de Bolivia? Bueno, yo creo que Bolivia está en un proceso de cambio, donde hay mucha esperanza por los niños, las niñas, los adolescentes en general. Y pienso que podemos decir, puedo decir que tenemos esperanza. Bueno, eso es lo importante. Sí. Nunca hay que perder la esperanza, y menos cuando se trata de nuestros niños. De los niños. Es un placer tenerlos. Muchas gracias. Por favor, le voy a pedir que tome asiento, que se ponga cómodo. Su misión es la de proteger los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y de la comunidad en general. Afirma que en su gestión se ha propuesto trabajar firmemente en las diferentes temáticas que conciernen a los niños de nuestro país. Rolando Villena Villegas nació el 23 de julio de 1947 en Tupisa, Potosí. Está casado con Susana Sus, con quien tiene tres hijos. Es abuelo de tres niños, Manuel, Samuel y Saúl. Es defensor del pueblo desde el 13 de mayo del 2010. Desde muy joven comenzó su apego por la defensa de los derechos humanos, que combinó con su trabajo en la iglesia metodista, de la cual fue pastor y obispo. Fue militante de los derechos humanos desde la década de los años 70. Su labor como activista lo llevó a asumir por primera vez la presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia entre 1989 y 1992. Fue vicepresidente de la misma institución entre 1978 y 1980. Y nuevamente elegido como presidente entre el 2008 y 2010. Cargo que ejerció hasta antes de ser nombrado defensor del pueblo. Entre otras actividades desarrolladas, impulsó la creación de la primera agencia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados de los años 80. Fue elegido vicepresidente del centro de estudios sobre los migrantes no voluntarios entre el 82 y el 97. Tuvo una participación importante en la elaboración del Plan Nacional de los Derechos Humanos bajo los auspicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Conformó el Consejo Nacional de los Derechos Humanos. Hoy en Casi al Mediodía, Rolando Villena. Bueno, nuestro querido defensor del pueblo, aquí está. Nosotros, qué gusto tenerlo. Igual. Viene corriendo de un acto, además. Así es, así es, sí, de un acto. Lo han dejado salir. Me han dejado salir, menos mal. Bueno, ¿de qué se trataba el acto, defensor? Bueno, era un acto especial organizado por la Defensoría con motivo del Día del Niño o Niña Adolescente, donde ellos han tenido un lugar portagónico. No, no, hemos tenido una cantidad, Casimira, mayoritaria de niños y niñas. Y una minoría de adultos, como tiene que ser. Claro, claro. Las cosas aquí ir cambiando. Y el marco fue muy tierno, ellos con su chispa y todas las cosas que han hecho. Además, con esa inocencia que tienen los niños, ¿no? Además, claro. Que ojalá la tuviésemos los adultos. Hemos perdido, Casimira, eso y hay que reconocer eso. Pero también hay que potenciar lo poco que nos queda, a lo mejor, o lo que nos queda de niños en cada corazón de nosotros. Y de eso vamos a hablar enseguida, defensor. Bienvenido. Gracias. Tome asiento, por favor. Gracias por acompañarnos. Bueno, este diputado es uno de los cuatro proyectistas de la ley de lucha contra todo tipo de maltratos en menores y adolescentes del país. Busca la sensibilización, dice él, y concientización de la población para evitar que este mal continúe. Javier Eduardo Zavaleta López, diputado nacional y presidente de la Red Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia, nació el 20 de agosto de 1970 en La Paz, cursó la primaria en Santa Cruz y posteriormente logró su bachillerato en su ciudad natal, donde se inició en el ámbito político. Primero en la Facultad de Arquitectura, como dirigente estudiantil, y luego como secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local, del 94 al 98. El año 99, y luego de entablar contacto con el entonces diputado y posterior alcalde, Juan del Granado, fundan el Movimiento Sin Miedo. En 2001, fue director de mantenimiento y emergencias del Gobierno Municipal de La Paz. Después se postuló como diputado uninominal para finalmente conseguir la victoria en diciembre del año 2005. Luego pasó a lograr la presidencia de la Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas, desde donde se promueve la reforma al sistema de seguridad y defensa nacional, y el nuevo sistema de reducción de riesgos y atención de desastres. El diputado Zabaleta también es nombrado secretario del GPI, Grupo Parlamentario Interamericano. En 2009, es reelecto diputado en su circunscripción, y en las gestiones 2010 y 2011, la Cámara de Diputados le elige secretario del Comité de Desarrollo Constitucional y Legislación. En 2011, fue designado como representante de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, para el proceso de conformación del Parlamento Unasuro. Hoy, en casi al mediodía, Javier Zabaleta. Diputado, bienvenido. Usted sí que tiene una ardua labor por nuestros niños en el país. Sí, bueno, en realidad estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Bueno, hemos tenido la iniciativa con otros parlamentarios, el diputado Cortés, Emperte y Arce, de sacar esta ley porque las circunstancias lo ameritaban, ¿no? Bolivia, lamentablemente, tiene índices elevados de violencia hacia la niñez y la adolescencia, y su sistema de protección no está funcionando del todo bien. Entonces, no somos especialistas en el área, pero queremos trabajar en eso. Tengo la sensación, diputado, que por ahí en la Asamblea le dan más prioridad a otras cosas antes que a las leyes de nuestros niños. Y te cuento que no solo en la Asamblea, sino en otros órganos y en otros niveles del Estado. Eso es lo que queremos cambiar. Bueno, la idea de este año trabajar este tema es de que al final del año, 10 millones de compatriotas sepan de que cualquier proyecto político, cualquier proyecto ideológico debe pasar por fundamentar de la mejor forma los derechos de los niños y los adolescentes. Bueno, por eso los hemos invitado a los tres, porque queremos hablar de la realidad de nuestros niños en Bolivia. Una pausa y volvemos. Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un hombre, yo quiero que a mí me cuiden, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero que a mí me enseñen, mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras y me quiero divertir, a jugar, a cantar, que me enseñen... Un beso nuevamente para todos nuestros pequeños en todo el país. Bueno, vamos Oscarito con el menú del día. Bueno, para hoy la comida gourmet de la Suisse nos trae Eminence con Rosti. Y este plato consiste, como lo estamos viendo, en un filete cortado con salsa de crema y champiñones frescos, acompañado de Rosti. Y por supuesto, todo al lado de un exquisito vino arancués de lo mejor del sur del país. Gracias Oscar. Bueno, yo quiero iniciar con nuestros invitados preguntándoles. Cada uno de nosotros tiene algo de niño, por supuesto, eso ya lo sabemos. ¿Podían recordar algún pasaje que se les haya quedado marcado en sus vidas de cuando eran niños? A ver, empecemos con usted, por favor. Sí, bueno, creo que sí, como si te sea, tenemos varias, ¿no? Pero yo creo que el periodo de los ocho a los once años fue el periodo de mi vida que recuerdo con mucho más calor. En ese tiempo, era un tiempo donde uno jugaba en la calle, ¿no? Con los amigos, las amigas, después de las escuelas, etc. Y, bueno, me recuerdo también que yo, sí, un pequeño segredo es, soy judoca, haciendo judo, ¿no? Ah, ayudo. Judo, exacto, sí, sí, sí. Y me recuerdo que, bueno, una vez lo que pasó es que ganó un torneo, ¿eh? Mi padre fue muy contento, ¿no? Me levantó y me puso solo sobre sus ombres y me entregó un cartón.